Nunca usé un antifaz Muy de paso por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quién camina Cuando se puede volar Mi destino es andar Mis recuerdos son una estela en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso Tómame como soy Y va aliviano Mi corazón gitano Que solo entiende la actividad contra mano Ni intento desamarrarme Ni iluminarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Vamos y vemos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Pero tómame y vamos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Quiero verte volar Y va aliviano Mi corazón gitano Que solo entiende la actividad contra mano Mi corazón Ni desamarrarme Ni desamarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Yo soy gitana Yo soy gitana